¿Qué tal mis queridos chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien y que están listos y preparados para continuar nuestras aventuras aquí jugando Undertale Miren chicos, les cuento Había yo empezado la partida y me quedé extrañada porque clarito se me figuró como si fuera otra vez enfrentarme a Undine y eso Repito Y entonces pues no lo grabé y pasé todas sus dagas y eso Y ya, el chiste es que me dio, rompió el puente y me caí Y aquí empezamos y se parece que ha venido de aquí Oh, te has caído ¿verdad? ¿Estás bien? Venga, levántate Under, eh Es un nombre bonito Yo me llamo ¿Qué pasó? ¿Quién se lo llevó? Ah, estoy en el agua Aquí me levanté Los charquitos ¿Hola? Montones de basura Hay unas cuantas marcas que reconoces ¿Quién será la persona que nos haya rescatado? Avanzamos Me van a tocar enemigos acuáticos o algo así ¿Verdad? Ah, qué bien Montones de basura Montones de basura Una torre de ordenador Una torre de ordenador Basura Enfriador No tiene marca y no parece que haya sido usada Adentro de un par de barras de comida especial Tomas una Comida de astronauta Una caja de DVD de anime ¿Tú quién eres? Un maniquí de entrenamiento normal ¿Querés aporrearlo? No, gracias Pues miráis a los ojos por un momento A ver, vamos a avanzar Ah, o sea, que tenía que pegarte O sea, no te quería yo pegar Eso se mudo pacifista Montas Mac vive dentro de un maniquí Mi primo también suele vivir en un maniquí Hasta que Tú llegaste Cuando hablaste con él Pensó que él tendría una buena charla Pero las cosas que dijiste Horribles, chocantes, increíbles El miedo hizo que saliera disparado de su maniquí Humano El miedo era que tu alma salga disparado de tu cuerpo Qué raro se ve Porqué その Hacerlo, canto gölhas哈tera, que piscico Payara He san P, lejos Juan Oye, no te olvides que he dicho nada sobre magia, hablo con el maniquí, no se ve que tenga muchas dudas de charlar, nadie parece feliz por un precipicio. Hablemos hijo, hablemos, no quieres hablar, tú solito te vas a morir. 20 minutos después. Humbidos mecánicos llenan las alas, uy, casi. Tengo que hacer que los misiles le peguen a él, ahí está, no, sabía que tenía que comerme un chocolate o algo, no vi yo guata hasta ahorita, pero bueno, así son las cosas. Todo estará bien, ya, ya. Bien, regresamos aquí a los zumbidos mecánicos, así que hay que tener cuidado para tratar de pegarle, pero que no nos peguemos nosotros. No, pues War 2 me los traigo. Uy, casi. Listo. Tres golpes. Estamos goñando esos proyectiles. A ver, maniquita, calmas o qué cosas? Vamos a ver, ya, la teca, la teca, la teca, la teca, la teca, la teca, la teca de vaso. Listo. No puede ser. Estos tíos incluso son peores que los otros. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? No, mi felicito, amigo. Tengo cuchillos. No me gustan. Estos son filosos. Cuidado, ¿eh? Que te puedes cortar un dedito, ¿eh? Me corté el dedo. ¿Ya me da una mula? No, ¿eh? Me... Me he quedado sin cuchillo. Ah, no me hace ni abuso. Ah, qué bien. Bueno, no importa. No me puedes hacer daño yo a ti tampoco. Estaréis atascados luchando contra mí para siempre. ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué diálnd-3 es este? ¿Es lluvia? ¿Lluvía, sí? Oh, olvídalo. Me largo de aquí. Ah, ese amigo El de Fantasmin Os he interrumpido, verdad Justo cuando llego Tu amigo va y se marcha Oh no, parecía que os lo estabas pasando muy bien Oh no, solo quería saludar Oh no No te vayas, gracias compa Bueno, me voy a casa Oh, eh Siéntete libre de acompañarme si quieres Pero sin presión Si estás ocupado lo entenderé No pasa nada, tranquilo Solo era una idea No, pues espérame, te voy contigo Oye, mi casa está al norte En caso de que quieras venir O en caso de que no Al norte Pues vamos a su casa, no perdemos nada ¿Será aquí? ¿Está jugando videojuego? ¿Haciendo un gameplay? Si, has venido Lo siento Yo no me lo esperaba No hay mucho Pero siéntate como en casa ¿Quieres escuchar algunas canciones o algo? ¿O tienes hambre? Te puedo dar algo de comer ¿Qué tienes de comer, hijo? ¿Un refresco? ¿Un sándwich fantasma? ¿Quieres probarlo? Pues sí Y intentas darle mordisco al sándwich fantasma No atraviesas Oh No importa Modo serio Después de una gran comida Me gusta tomarme en el sol Y sentirme como basura Es una tradición familiar ¿Te dirías a mí? Sí Vale Sígueme Allá vamos Tómate Y no te muevas Así que Muévete Solo cuando quieras levantarte Supongo Quise esperar un poquito Para ver qué era lo que pasaba Hay tres libros abajo Que no había yo visto La telaraña sigue igual Guau Es todo cósmico Bueno, eso ha estado bien Gracias Bueno amigo Ya te vine a visitar Ya nos vamos ¿Qué habrá por acá? ¿Caracoles? Caracol Caracol El largo viaje Se entiende frente a ti Aquí otro caracolito Es un caracol Por alguna razón No puedes evitar preguntarte ¿Qué sale? Ahí hay un fantasmo Ya venía haciéndola De una segunda casa Ahí hay un fantasma Yo lo vi Que incomodo Estoy trabajando ahora mismo Digo Bienvenido a la granja de caracoles Pero familia bloque Ya Soy el único empleado Antes de este lugar Veía mucho tráfico Pero en nuestro principal cliente Desaparece un día Ahora solo viene este sujeto peludo Aparece una vez al vez Un sujeto peludo ¿Qué hay aquí? Carreras de caracoles ¿Quieres jugar un juego? Se llama Thunder Snail Los caracoles corren Y si el caracol amarillo gana Tú ganas Cuesta 10 ¿Tengo dinero? No es la pregunta Es la pregunta ¿Qué pasa? Esa se está repetidamente Para ver Y si está al revés El caracol ¿Cuándo va a avanzar? Más rápido Taibon Se estaba quemando el caracol Bueno Lo intentamos Parece que animaste demasiado A tu caracol Toda esa presión Por ganar Fue mucho para ella A ver No vamos a A apretarle nada Y ya A ver si gana solito No es que una vez Se queda atrás Unos momentos después Hicieron su mejor esfuerzo Pero parece desanimado Su mejor esfuerzo No Por eso dicen Ah Me están estafando Mi video De verdad De verdad No puedo más De verdad De verdad De verdad Este caracol está contando billetes A ver Aquí abajo ¿Qué es? Ah es el Norte finca Este Hotland El otro lado Aldea Temí Bien chicos Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Ya saben que si les gustó Deben dejar un mega like Suscríbanse Comenten Compártanlo Y siganme a mis redes sociales Este Pequeñino Pequeñina Que sigo sin saber Que es Sonder Yo soy Sara Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Hasta luego Música 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 Música